Muy buenas tardes, opinión pública, instituciones gubernamentales, lo que comentan muchas organizaciones internacionales sobre la detención del Pablo López Alavés, que es un defensor ecológico, un defensor de las aguas, un defensor del bosque. Eso es pura mentira, porque Pablo López Alavés fue quien mató a nuestro comunero Matildio Méndez Santiago. Es respetable que las organizaciones intervengan, y hay que respetar, pero hay una justicia, hay un expediente que se puede encargar de que se haga justicia, en el caso de Pablo López Alavés. Opinión pública y organizaciones que me escuchan, nada de lo que ustedes creen, que Pablo López Alavés es un defensor ecológico, nada de eso, eso, todo lo que ustedes argumentan, es mentira. ¿Por qué? Porque yo soy uno de los testigos presenciales que el día 18 de junio del año 2007, Pablo López Alavés fue quien mató a Matildio Méndez Santiago. Si fuera un ecologista, si fuera un defensor de aguas, tierra, como ustedes lo argumentan, organizaciones, ahora sí que estatales, nacionales e internacionales, todo lo que ustedes argumentan sobre Pablo López Alavés no es realidad. La realidad, la realidad, Pablo López Alavés fue quien mató a nuestro compañero Matildio Méndez Santiago el día 18 de junio del año 2007. Así es, opinión pública que me escuchan, yo soy uno de los testigos, como lo acabo de mencionar, uno de los testigos presenciales, que él fue quien mató a Matildio Méndez Santiago. Bien dicen ustedes que es defensor de agua, bosque, todo lo que ustedes argumentan es mentira. Dijéramos, si él fuese un defensor de las aguas, de los bosques, tuviera una certificación ante, dijéramos, laborado o otorgado por Semarnat, por Conafur, o por las instancias que corresponden, pero todo lo que ustedes dicen es realmente mentira. Mi opinión es que hay un expediente, hay una institución, una fiscalía que se puede encargar la justicia que Pablo López Alavés fue quien mató al amigo Matildio, el compañero comunero, a quien en vida respondió Matildio Méndez Santiago. Por eso, organizaciones internacionales, pues, es respetable lo que ustedes dicen, pero ustedes no conocen lo que es en realidad Pablo López Alavés. Es un asesino. La verdad, es un asesino. En muchas veces, en muchas ocasiones, han hecho conferencias, como la señora Yolanda, está dolida por su esposo. Es cierto, imagínense, la señora Benita, la mamá del difunto Matildio, cómo ha de estar sentida, ¿verdad? Pablo López Alavés, consecutivamente, tiene visitas conyugales con su esposa, la señora Yolanda. Imagínense, la madre que quedó, que quedó viuda de su hijo, ¿cuándo lo puede ver? Eso es lo que yo quiero manifestar, argumentar, los sentimientos de un comunero de San Miguel Aluapan. Lo que ustedes argumentan, que Pablo es un defensor de los derechos humanos, un defensor de bosques, aguas, eso totalmente es mentira. Pablo López Alavés fue quien mató a Matildio Méndez Santiago. Entonces, lo que yo quiero decir, que se haga justicia, nada más, yo no tengo nada en contra de Pablo López Alavés, pero, que se haga justicia tal como se debe de ser. Muchísimas gracias, opinión pública y organizaciones nacionales, estatales, internacionales, que nos escuchan. Muchas gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos. AIR es mundial. AIR 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 Gracias por ver el video.